El primer paso es ingresar la motocicleta a través de la recepción de servicio y luego pasa a nuestra camilla o elevador que es donde desarrollamos el trabajo de mantención. Nosotros usamos un programa donde detallamos cada uno de los detalles para así realizar una inspección general del estado completo. Una mantención básicamente se trata del cambio de fluidos y revisión del estado de la motocicleta, principalmente del aceite de motor con su correspondiente filtro y golilla de vaciado del cárter, que es fundamental ya que es el sello que evita que nuestra moto pueda derramar. En cuanto a los lubricantes nosotros usamos el aceite recomendado por fábrica. Usamos filtros originales porque cumple el estándar que te pide fábrica. Durante la mantención se realizan inspecciones visuales, en este caso estamos revisando neumáticos. Esto considera tanto el desgaste como la deformación que pueda tener. Es importante por parte del usuario prestar atención a las indicaciones de la motocicleta. Por ejemplo, en este sector tenemos el depósito del coolant o líquido refrigerante de nuestro sistema de refrigeración por agua, el cual siempre tiene que estar a nivel. Este depósito nos va a indicar un nivel mínimo y un nivel máximo. La idea es que esté siempre de tres cuartos a máximo. Un caso similar se produce con el depósito del líquido de frenos, pero la diferencia es que acá el líquido de frenos no se rellena, es coherente con el volumen de desgaste de la pastilla. Entonces si ha bajado es porque la pastilla también se ha consumido. Durante toda la mantención se realizan los apretes con este elemento. Esta herramienta es una llave dinamométrica o llave de torque, la que nos permite dar los apretes exactos según las indicaciones del manual técnico para no excedernos en apretes. La mayoría de los pernos son de acero y están todos insertos en elementos que son de aluminio. Por ejemplo, este es el prisionero del eje delantero de la motocicleta y lleva un aprete de solamente 20 N. Si nosotros excedemos esta cantidad, podemos dañar el hilo interno de la telescópica, se regula el torque en 20 N y se procede a apretar hasta el flick. Y aquí la herramienta me está avisando, no apretes nada ya porque ya se va a producir un exceso. Los pernos de la rueda trasera llevan un aprete de solo 60 N. Trabando la rueda procedemos a apretar. Para conectar la motocicleta al equipo diagnóstico lo hacemos a través de este elemento que se llama ICOM. Es la interfase entre la motocicleta y nuestro computador. Conectamos nuestra motocicleta a la red y ya la podemos ver desde el equipo diagnóstico. Acá podrán ver que ya está leyendo los datos de la motocicleta, desde el número de chasis hasta el kilometraje. Identifica todos los datos involucrados en la motocicleta. En esta página de inicio nos muestra cada uno de los módulos de la motocicleta y su situación en este caso dice visualizar memoria de avería. Memoria de avería en este caso existe. No se asusten. Pasa que por ejemplo esta es una moto que se está hecha para hacer off-road. Andando a campo traviesa puede ser que se produzca una desconexión en milésimas de segundo de algún equipo de algún componente eléctrico que se va a ver reflejado acá. En el caso de que la memoria de avería persista se puede hacer lo que se llama un diagnóstico guiado. Identificando la falla el equipo nos indica una ruta para revisar desde el conector hasta el componente, hasta el cableado, hasta el módulo en un orden lógico para determinar dónde está la falla. También existen actualizaciones de software los cuales son entregados solamente por fábrica y normalmente hay una actualización de software para ese chasis específico. Esa información queda registrada por fábrica y en la moto actualizada. Bueno, para concluir, a grandes rasgos le hemos explicado de qué se trata un poco la mantención de su motocicleta en el taller BMW Motorrad de la Dehesa. Los esperamos cada vez que tengan alguna duda. Recuerden, las mantenciones son tanto preventivas como correctivas. Ya cuando su motocicleta tiene una falla, acá se va a hacer desde el diagnóstico hasta la reparación, siempre con las piezas originales como lo recomienda fábrica. Recuerden agendar a través de nuestra web.